Estos cuadros cuelgan de las paredes de una peluquería. Su autor tiene motivos para escoger este peculiar espacio. Toda una especie de collage que ha quedado fantásticamente aquí. Estoy muy satisfecho y le doy muchas gracias a Samuel por ofrecer el local... ...porque creo que quedan geniales aquí. Cada trozo, digamos, de lo que hay aquí representa un momento, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que hay que pararse pieza por pieza... ...e intentar descifrar los códigos, porque sí, porque hay mucho surrealismo... ...y hay mucha biografía en los cuadros, ¿no? Aquí se ofrece la posibilidad de sumergirse en el arte casi sin querer. Nada, ¿no? Fantástica, ya está la segunda vez que lo hacemos... ...y bueno, una opción de que me decoren la peluquería durante una temporada gratis... ...también, ¿verdad? Y bueno, así la obra de estos artistas está un poco más a mano del público... ...de cualquier tipo de público, no es de galería, no es de museo... ...es un poco abrir las puertas a todo tipo de arte. Así que quien quiera, es bienvenido. Hasta final de septiembre se puede visitar la exposición Divino Tesoro... ...del artista Ireneo Ruiz en la peluquería Samuel, de Estepona.